Tenemos un nuevo convenio de colaboración en beneficio de los estudiantes universitarios. Se celebra aniversario de la Fundación de la Preparatoria Melchor Ocampo y de las Facultades de Enfermería e Historia. En el estudio nos acompaña la titular de la Unidad Profesional del Balsas, allá en Hueta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Siempre les saludamos con el mismo entusiasmo y los invitamos a que todas las semanas nos sintonicen a través de esta señal y de XSB Radio Nicolaita. Es el programa que tiene la Universidad Michoacana y ya iniciamos con carácter universitario. Con la finalidad de realizar el servicio social y prácticas profesionales, se firmó el convenio de colaboración entre la Casa de Hidalgo y la Fiscalía General del Estado. Aquí les tenemos los detalles. Con la finalidad de formalizar la prestación de servicio social y las prácticas profesionales de los estudiantes nicolaitas, se firmó el convenio de colaboración entre la Máxima Casa de Estudios del Estado y la Fiscalía General de Michoacán. Tanto la Fiscalía como la Universidad son dos de las instituciones más importantes para Michoacán. Son organismos autónomos que requieren mantener una línea de comunicación permanente mediante la vinculación institucional, aprovechando el potencial de cada una de ellas para el beneficio social. Así lo aseveró el secretario técnico de la Fiscalía General del Estado, Jesús Humberto Adame Ortiz. El rector de la Casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, señaló que para la institución nicolaita, es de suma importancia dar formalidad a este convenio de colaboración. En términos generales, es una vinculación que es muy importante para nosotros a través de las funciones sustantivas que tiene la Universidad Michoacana. Como ustedes saben, nosotros en nuestra ley orgánica nos marca que debemos formar recursos humanos, debemos hacer investigación y debemos difundir la cultura y el conocimiento. Y es a través de estas tres funciones sustantivas que nos estamos vinculando hoy formalmente con la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Formaremos recursos humanos a través de cursos, talleres, diplomados, una serie de actividades académicas que serán benéficas tanto para la universidad como para la comunidad de esta Fiscalía. Al hacer uso de la voz, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que la firma de este convenio viene a fortalecer las capacidades institucionales. Estas razones científicas que nos podrían permitir a nosotros explicarnos qué le está pasando a la gente en México, qué le está pasando a la gente en Michoacán, porque los que delinquen no vienen de otro planeta, los que delinquen incluso no vienen de otro país o no vienen de otro estado. Lamentablemente es gente que vive y convive con nosotros y que lamentablemente es gente que tomó el camino del mal y decidió, optó por la agresión y el daño a sus conciudadanos. Eso debe tener una explicación y al tener una explicación es posible también que podamos encontrar una respuesta y una solución para atender de mejor manera ese problema. Y creo que la universidad, a través de sus investigadores, a través de sus escuelas y facultades, nos puede aportar mucho. Sin duda, el otro vínculo tiene que ver con la posibilidad de fortalecer nuestras capacidades institucionales a partir del acogimiento que hacemos de esos recursos humanos que egresan de la universidad en un principio y normalmente es el primer contacto, a través de la prestación del servicio social y las prácticas profesionales. Jóvenes que, teniendo la oportunidad de decidir en qué institución pública o de gobierno empiezan a poner en práctica sus conocimientos, pues a nosotros nos es muy grato saber que hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que deciden por la función de la investigación y la persecución del delito. Con este convenio se afianzan los lazos de colaboración y fincan las bases para que los estudiantes michoacanos refuercen día a día sus conocimientos. A esta firma de convenio acompañaron al rector Nicolaita, la directora del servicio social Ana Teresa Malacara Salgado y el abogado general Luis Fernando Rodríguez Vera. Es en rueda de prensa donde el rector Raúl Cárdenas Navarro habla sobre el plan de contención que se implementó desde el inicio de su administración. Recordemos que él entró el 8 de enero de este año 2019 y aquí se realiza un cálculo para conocer el monto de lo que se ha ahorrado durante estos nueve meses de gestión. Esto servirá como pago para los salarios. Así lo dijo el rector Nicolaita. Hemos platicado con anterioridades que el presupuesto de 2.800 millones de pesos que nos otorgó el gobierno estatal y federal se agotaba en la primera quincena del mes de octubre, hasta que viene. También les dimos a conocer que hicimos algún plan de contención del gasto que seguramente nos iba a generar algún ahorro. También estamos por hacer un balance con el tesorero para ver hasta dónde, bueno, entiendo que tenemos asegurada esta primera quincena de octubre y veremos con este plan de contención del gasto cuánto pudimos ahorrar y ver si tenemos todavía la posibilidad de seguir cumpliendo los compromisos con los empleados y profesores de la universidad. En cuanto a las gestiones, ¿hay respuesta para los siguientes meses? ¿En qué términos van a saber si hay o no posibilidad de apoyo de la federación? Sobre todo porque se viene lo del pago de aguinaldos y todas estas prestaciones. Sí, las quincenas de final del año son muy voluminosas, se requiere mucho recurso. Sigue el mismo esquema, el mismo esquema que nos planteó la Subsecretaría de Educación Superior y que es que tenemos que participar en las convocatorias que se van a abrir con la bolsa de la partida U081 que están por aparecer, pero para ello tenemos que cumplir con los compromisos que se establecieron en el convenio del 21 de diciembre del año pasado. Entonces necesitamos avanzar ahí para poder tener la posibilidad de participar en estas convocatorias y tener recursos extraordinarios para terminar el año. ¿Ha presentado más avances en la federación en estos cinco compromisos? Sobre todo pues el de pensiones que estaba ahí como más rezagado. Se ha documentado todo el avance que se tiene con los sindicatos. Las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, la última que tuvimos con el sindicato de empleados de la Universidad Michoacana que la realizamos en el salón del Consejo Universitario en donde formalmente platicamos con el Consejo General de Representantes de este sindicato sobre el convenio o la propuesta que nosotros hacemos de modificación al régimen de jubilaciones y pensiones. Eso se documentó. Todo eso se está presentando a la federación. Sin embargo, nos falta todavía pues el consensuar entre todos, entre ambos sindicatos y la administración universitaria, una modificación al régimen de jubilaciones y pensiones. ¿Cuál es su vez, Esteban Montezuma, no tuvo la chance de platicar con él? Pues tenía una agenda muy cerrada. Sin embargo, en el desfile pude platicar con él, exponerle la circunstancia en la que se encuentra la Universidad Michoacana. Sobre todo destacar pues que la Universidad Michoacana desde hace tiempo se alinea con las políticas del actual gobierno federal. Nosotros, le comentaba al secretario de Educación Pública, tenemos en albergues estudiantiles el 10% de la matrícula de la universidad. Son jóvenes, 5.000 jóvenes que tenemos en estas casas, en estos albergues, que si no fuera por los albergues no podrían acceder a educación media superior y superior. Y el gasto de estas casas lo absorbe la Universidad Michoacana. Entonces, también platicamos del bachillerato Nicolaita, que no recibimos recursos. Le comentaba que nosotros la gratuidad la tenemos también desde el 2009. Entonces, hay una serie de circunstancias que pude platicar con él, de manera que conozca la circunstancia en la que se encuentra la Universidad Michoacana, que además está atendiendo a jóvenes de muy bajos recursos en los albergues estudiantiles. ¿Pero no hubo ningún compromiso de parte de él? El compromiso sigue siendo la apertura de las convocatorias y participar con las demás universidades justamente para el concurso de estas bolsas. ¿Que no hay fecha para ello todavía? Todavía no nos han dicho cuándo va a salir. Sabemos que tiene que salir ya muy pronto. Hacemos esta pausa, es muy breve. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Gracias. 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 Mi compañero Fernando Jaramillo entrevistó a la directora de la Unidad Profesional del Balsa, Patricia Abram Peñalosa. Ella organiza el 14º Coloquio Internacional Multidisciplinario, que alberga conferencias, ponencias, presentaciones de libro, y al final se va a realizar esta memoria. ¡Vamos con ellos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ya, Eric? Como siempre es un gusto recibirlos en esto que es la entrevista, en donde abordamos temas interesantes o importantes para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y nos acompaña en el estudio precisamente Patricia Abram, quien es la directora de la Unidad Profesional del Balsas, en nuestra máxima casa de estudios, porque vamos a hablar acerca de lo que será el 14º Coloquio Internacional Multidisciplinario 2019, que se va a dar a cabo los días del 2 al 15 de diciembre de este año. Te doy la más cordial, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, para hablar un poquito de la Unidad Profesional del Balsas. Bueno, que nos comente, primero para ubicar lo que es la unidad, que nos hable un poco acerca precisamente de este espacio de la Universidad Michoacana. Sí, tenemos una antigüedad ya de 16 años, la Universidad Michoacana como presencia institucional en la ciudad de Agüetamo, Michoacán. Y allá la primera unidad profesional que se fundó fue la Unidad Profesional del Balsas, en el cual tenemos diferentes actividades científicas y tecnológicas, y también anidamos allí al Nodo de Educación a Distancia, donde ofertamos la carrera de Derecho, Contaduría y Ciencias Administrativas. Sí, en esta ocasión venimos a difundir un poquito lo que es el próximo evento que tenemos en diciembre, que es el 14º Coloquio Internacional Multidisciplinario, que se va a llevar a cabo del 2 al 5 de diciembre en la ciudad de Agüetamo. Sabemos que ya es un evento muy tradicional que se lleva a cabo, digo, ya son 14 años en los que se presenta. Quisiera que nos hablara en este año ampliamente de qué se va a tratar, cuáles son las expectativas que se tienen planteadas para llevarlo a cabo. Así es, 14 misiones de este importante evento, donde se reúnen investigadores, docentes, estudiantes, tesistas de diferentes áreas, diferentes disciplinas, y que definitivamente nos van a aportar los resultados de sus investigaciones. Es un producto multidisciplinario, abarcamos todas las áreas que se puedan integrar allí, y son cuatro días de intenso trabajo en el cual la Unidad Profesional del Balsas recibe a más de 100 investigadores, todos ellos de prestigio, algunos muy reconocidos, otros que están detrás de bambalinas, pero definitivamente con productos muy interesantes, con productos muy importantes de sus investigaciones. La Universidad Michoacana se proyecta en ese espacio, en este coloquio internacional, porque muchos investigadores de aquí de la universidad asisten a presentar sus productos, sus proyectos. Tenemos participantes de Guerrero, de Querétaro, Coahuila, el Estado de México, de diferentes partes de la República Mexicana, y el año pasado también tuvimos personas que nos acompañaron desde Chile, de Cuba y de Guatemala. Entonces es muy interesante porque los productos de estas investigaciones, se hace una revisión de estos proyectos, se hacen las correcciones necesarias, y se publican con el registro que debe de tener para que tengamos nosotros un producto de primera calidad. Bueno, es muy amplia la temática, estamos hablando de mucha gente que está participando, que viene a participar a lo que es este coloquio. ¿Cuáles serán las temáticas principales que se abordan y de qué manera se manejan para que la gente que esté interesada en asistir o pueda participar o pueda ser parte de este coloquio? La convocatoria ya está abierta, los invitamos a que nos hagan llegar sus extensos para quien desea participar presentando alguna investigación. Quien desee nada más ser asistente de estas diferentes mesas, de estas diferentes ponencias, con todo gusto los esperamos en la Unidad Profesional del Balsas para que vayan como asistentes, como asistentes y es al público en general. Obviamente tenemos interés para que los jóvenes que están estudiando, para que los jóvenes de bachillerato o bien los jóvenes que ya tienen una carrera y que están a punto de terminarla, se enfoquen también en la parte de la investigación que es muy importante y que para aquella región un tanto marginada pueda impactar también estos trabajos de investigación que se están realizando. Sobre esos temas que, digo, vamos a hablar de geografía, geología, arqueología, antropología, etnografía, historia, sociedad, política, economía, educación, migración, literatura, cultura, medicina tradicional, paisaje y arquitectura, territorio, agua y recursos naturales, medio ambiente, desarrollo regional, tecnología, comunicaciones, archivos, crónicas, historiografía, teorías y métodos para los estudios regionales sustentables y culturales. Y odontología, obviamente, pero todos esos temas que se presentan, ¿de qué manera se manejan? Se manejan a través de lo que son las conferencias, se manejan a través de trabajos que presentan cada uno de los asistentes que se hacen partícipes del coloquio y que obviamente van los asistentes. ¿Cuál es la dinámica que se sigue para esos temas? Así es, tenemos nosotros diferentes mesos de trabajo. De acuerdo al área, a la disciplina que se va a trabajar, ubicamos a cinco investigadores con sus proyectos y allí los presentan todos, cada uno de estos investigadores. Es ahí donde se hace el debate de las diferentes opiniones que puedan tener. Son cinco investigadores, hacen su proyección, hacen su presentación y la gente, los asistentes pueden estar escuchando, haciendo preguntas, haciendo cuestionamientos acerca de estas investigaciones que ellos nos están compartiendo. Así es la dinámica. Obviamente son cinco mesas de trabajo simultáneamente de diferentes disciplinas en las cuales nosotros podemos asistir a una, asistir a otra, dependiendo del programa que se va a establecer una vez que tengamos todos los extensos, ubicarlos, organizarlos y tenerlos listos para hacer el programa. Ya ellos deciden en qué mesa van a participar como asistentes. Los ponentes tienen ya bien definida su área, su horario, su tiempo de exposición, su tiempo de presentación y ahí se nos da el debate muy interesante en cada mesa. Bueno, finalmente que nos comentara de una manera rápida porque el tiempo se nos acaba. ¿A dónde van a dar todos este tipo de trabajos? ¿Se hace una compilación? ¿Se publican? ¿De qué manera toda esta información sirve para que otras personas en otras universidades, en otros institutos o cualquier instancia educativa o de investigación puedan retomarlos? Así es. Una vez que nosotros tenemos todos los extensos, se organiza, se conforma un comité editorial en la unidad profesional del Balsas. Ese comité editorial es integrado por doctores, maestros, especialistas en las diferentes disciplinas y ellos se encargan de revisarlos de uno por uno. Muchas veces se regresan para la corrección de algunos datos o para la complementación de algunas estadísticas, etcétera. Una vez que nosotros tenemos perfectamente bien estructurada esa parte, nos apoyamos con la coordinación de la investigación científica de la universidad para publicar un libro con estas, con estas reseñas, con estos extensos y obtener un registro ISBN, que es muy importante. Además, todo eso se encuentra en línea. Nosotros no, no, no los imprimimos, todo se queda en línea para que los compañeros, quien quiera accesar a esa información, allí va a estar. Y definitivamente con un registro internacional nos da mucho peso, mucho valor a estos trabajos. Bueno, pues es una labor muy importante la que llevan a cabo en la unidad profesional del Balsas de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Ya saben, la convocatoria está abierta para quienes estén interesados en participar con sus trabajos o también como asistentes y se va a llevar a cabo del 2 al 5 de diciembre. Estarán apareciendo por ahí los correos electrónicos y el teléfono para quienes necesiten más informes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias, buenos días. Gracias. Continuamos con más, aquí nos Nicolaitas. ¿Qué le parece si después de esta pausa le seguimos ofreciendo más información de nuestra máxima casa de estudios? Regresamos. En reunión encabezada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de las Ingenierías, la CASEI, los directores de las Facultades de Ingeniería analizaron las complicaciones que puede tener y que conllevan al ámbito laboral la era digital. La titular justamente de CASEI, María Elena Barrera Bustillos, solicitó a los directores trabajar en tres ejes, oferta educativa pertinente, oferta educativa de calidad y sobre todo hacer una competitividad que sea un compromiso para el egresado. Así lo dijo la titular. En otro tema, la Dirección General de Bibliotecas llevó a cabo la octava edición del CICIL 2019 bajo la temática de la apropiación de los acervos informáticos en la universidad hoy. Con la inauguración del Sistema Institucional de Servicios en Línea 2019, CICIL, se reunieron más de 500 participantes motivados por la actualización y capacitación en las nuevas herramientas digitales con las que cuenta la Casa de Hidalgo. Ante un auditorio lleno, la Directora General de Bibliotecas, Gabriela Sánchez Medina, mencionó que el CICIL 2019 tiene tres objetivos. Actualizar y presentar los contenidos de información en línea, uso y aprovechamiento de las herramientas para la investigación en línea que se encuentran disponibles a través de la Biblioteca Virtual de la Universidad Michoacana y la búsqueda y recopilación de información para la docencia y la investigación. Con la presencia de directores, ponentes, conferencistas y asistentes, el Dr. Orepani García, secretario académico de la Casa de Hidalgo, en representación del rector, dijo que el seminario es posible gracias al esfuerzo que realiza la Dirección de Bibliotecas para sistematizar la información pertinente y actualizada de los diferentes programas educativos que ponen a disposición de la comunidad universitaria. Dentro de este mismo evento, el Dr. Gabriel Pérez Salazar, de la Universidad Autónoma de Coahuila, dictó la conferencia Usos Didácticos del Meme en Internet como una herramienta para el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Conoce usted los memes y cómo se realizan? Aniversarios aquí en nuestra máxima Casa de Estudios. Vamos a comenzar con la preparatoria Melchor Ocampo, lo que llaman la preparatoria número 5. Aquí la directora Tania Álvarez Guzmán señaló que la institución continúa cumpliendo con el compromiso de formar jóvenes emprendedores y con liderazgo. La Facultad de Enfermería señaló la directora de Control Escolar, Josefina Gandarilla, que las competencias profesionales y el humanismo se aprenden en las aulas, las cuales tienen que poner en práctica durante el desarrollo profesional con un gran respeto y responsabilidad. Así lo señaló la directora de Control Escolar. Y por su parte, la Facultad de Historia celebró también su aniversario. Ellos cumplieron 46 años de vida académica y todo el mes de octubre será con una serie de actividades a las cuales les invitamos. Durante la quinta reunión nacional sobre tortugas marinas en México y la segunda reunión internacional, se dieron a conocer ya los avances en los esfuerzos de conservación e investigación de estos reptiles marinos. El impacto que tiene en varias especies de estos quelonios es el cambio climático y también se habló del primer taller de medicina de rehabilitación de tortugas marinas. Esto es único en su género en el país. Enhorabuena porque se trabaja en estos temas. En otro tema y transitando en otras cosas, la Coordinación de Responsabilidad Social organizó el primer seminario de fortalecimiento de los departamentos psicopedagógicos y salud mental aquí en la Universidad Michoacán. En busca de fortalecer los departamentos de atención psicológica, psicopedagógica y de salud mental de la Casa de Hidalgo, la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente realizó el primer seminario de fortalecimiento de los departamentos psicopedagógicos y de salud mental. Durante tres días de intenso trabajo personal académico Nicolaita, perteneciente a los departamentos de atención psicológica y psicopedagógica con los que cuentan diversas dependencias Nicolaitas del nivel medio superior, superior y posgrado, pudieron actualizarse y capacitarse en temas como evaluación psicométrica, el diseño de herramientas de atención a la población estudiantil, diseño de un departamento psicopedagógico, habilidades para la vida, protocolo de violencia de género, entre otros temas. Con la participación de más de 20 profesores universitarios, se pretende dar seguimiento a las actividades que realicen en sus áreas de trabajo para eficientizar la atención que se brinda a los jóvenes universitarios. México y las letras están de luto con la partida del doctor Miguel León Portilla, quien en vida fuera el filólogo, maestro, filósofo, historiador, antropólogo, escritor y uno de los mejores historiadores que conoció de cerca, que hablaba el náhuatl y conocía a todas las zonas indígenas. Todas las zonas indígenas, él se dedicó a escribir. Varios de sus títulos han sido traducidos a varios idiomas de este importante investigador mexicano. Un sentido del humor excepcional, 93 años de vida y en el 2009, por fortuna, la casa de Hidalgo le otorgó el doctor honoris causa. Vamos con Sarita Galeote, que nos preparó este llamado del gran Clamantini. Es el doctor Miguel León Portilla. En este programa tuvimos la fortuna de haberlo entrevistado en muchos años, que quería tanto a este estado y a las comunidades indígenas. Vamos a lo siguiente. Miguel León Portilla, nacido en febrero de 1926, fue un filósofo, historiador, antropólogo y escritor mexicano, destacado en el mundo de las letras por sus estudios del náhuatl. Su principal interés estuvo enfocado en los pueblos indígenas mexicanos de la etapa prehispánica, sobre todo en sus tradiciones, costumbres, pensamientos y creencias. Su obra y legado es una reivindicación de los orígenes del pueblo mexicano, cuyo trabajo le hizo ocupar distintos cargos en instituciones de renombre. Su dedicación y constancia a lo largo de su trayectoria también lo hicieron merecedor de un amplio número de reconocimientos y premios otorgados por instituciones de talla nacional e internacional. Fue en el año de 2009 cuando la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le entregó el grado de doctor honoris causa, máxima distinción que otorga la Casa de Hidalgo a personajes destacados de México por sus aportaciones en distintas disciplinas. Fue así como la máxima Casa de Estudios de la entidad reconoció y recuerda a manera de homenaje la vida y obra de Miguel León Portilla. Bueno, antes de poner punto final, queremos felicitar al equipo de la revista Saber Más, esta revista de divulgación de la ciencia que tenemos aquí en la Universidad Michoacana, recibieron el premio Anuyes 2019. Felicidades a Saber Más y a todo su equipo. Yo soy Areri Sánchez, ponemos punto final. La próxima semana tenemos una cita aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!